FEMSA se mete de lleno en Europa porque anunció la compra de Valora, que es una empresa suiza que tiene 2.700 tiendas de conveniencia, kioscos y locales de comida, esto tanto en Suiza, así como también en Alemania, Austria, Luxemburgo y Holanda, por 1.200 millones de dólares. Con esto, la empresa de Monterrey está entrando por primera vez en el negocio de tiendas de proximidad en Europa y para dimensionarlo, esta compañía suiza Valora tuvo ingresos en 2021 por 27.000 millones de dólares, así como también cuenta con 15.000 empleados. FEMSA es dueña del OXO, OXO Gas, Coca-Cola FEMSA, de Los Rayados de Monterrey, así como también tiene una participación en la cervecería holandesa Heineken, entre otras empresas, y se espera que esta transacción se concrete en el cuarto trimestre de 2022. Le dejo mis redes sociales que son arroyo más joseperales en Facebook y YouTube, me encuentro con mi nombre.